Y una hora de bailar y gozar de esas ricas canciones ¡Eso se llama! ¡Obre tu viola! ¡Vamos a bailarnos! Te dejo ahora Mi caleta está afuera Te voy a dejar Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se va a acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Por eso tu fuiste es mal Y me descansa sola y sin sanidad Te recuerdo ahora Cuando mis flores Tu nombre no llora Te recuerdo ahora Mi caleta está afuera Tu nombre no llora Te dejo ahora Mi caleta está afuera Voy a alejar Voy a alejar Voy a alejar Voy a alejar Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se ha acabado Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Cuando tú fuiste es mal Y me descansa sola y sin sanidad Te recuerdo ahora Tu nombre no llora Te recuerdo ahora Tu nombre no llora Mi caleta está afuera Y tu nombre no llora Tuviste la culpa en la que si el amor se acabó Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste el mal Y me dejaste sola y sin seridón Te dejo ahora, tu amor no me implore Por tu nombre no llora Te dejo ahora, tu amor no me implore Por tu nombre no llora Te dejo ahora, tu amor no me implore Tu nombre no llora Salud Salud Laraos Salud Laraos Salud Laraos Señoras y señores vamos y caballeros Vamos a continuar Y ahora es el turno Vamos a presentar una de las grandes acciones Que viene sonando Al fin nacional Es el estilo de revelación siglos clarita Y ahora gózalo Mi amigo Oscar Mato Salud Laraos Salud Laraos Que tu mirada ya estaba buscándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, oh, oh Tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy a armar de plan Solo con pesarlas y aceler el pulso Oh, 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 oh Ya, ya me estás gustando más de lo normal Como mi sentido va pidiendo mal Esto es lo malo sin ningún aburro Despacito Despacito Quiero recibir a tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Baila con la cuerda si no estás conmigo Despacito Quiero darme un verde beso despacito Firme en la pared de tu laberinto Tiendas en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero desbailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito baby Deja mejor rebasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pensándolo Oye, voy despucitándolo Mami, tú estás mirándolo Saben que tu corazón contigo te hace bamba Saben que esa bebé está buscando de mi mama Pues prueba de mi boca para ver cómo se cabe Quiero que no era ver cómo amor así se cabe Yo no tengo prisa, yo no quiero ver el viaje Empezamos lento de tu ensalvanga Despacito, vacito Toma estos besitos Vamos ambegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Mira que malicia con delicadeza Pasito, vacito Toma estos besitos Vamos ambegando poquito a poquito Despacito Despacito Quieres no tonarte a beso Despacito Virgo en la pared de tu laberinto Desde tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y olvidar tu apellido Despacito Despacito Vamos a tener una playa en Puerto Rico Hasta que la zona griten a bendita Que si me caliente y me quede contigo Despacito, vacito Toma estos besitos Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tu lugares favoritos Despacito, vacito Sobre el cabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que provocar tus gritos Y que olvidar tu apellido Despacito Despacito Vamos a bailarlo Despacito Despacito ¿Cómo se nació? Dale Despacito ¡Oh!